Tengo mis ojos cancelando mi celuco y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar No venga mi luto, no puede traer el amor y el demás La luna me llama cuando es tranquilo, pidiendo sus ojos para alumbrarla Si me siento yo, siempre anda detrás, a mi alrededor de tuyo Son mis besos, solo tuyo, aunque besen, aunque besen otros más He abierto mis ojos cancelando mi celuco y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo, insistiendo en que me vuelvas a buscar He abierto mis ojos cancelando mi celuco y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Aprovecho y me cuelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Aprovecho y me cuelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Aprovecho y me cuelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar De verdad, es que cualquiera hace otra canción Después de pedirla así, de esa manera Vamos a hacer y hacer el amor, ¿no? Aprovecho y me cuelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste, pero nunca estaba, nunca estaba Y perdí, perdí la bola de corazón, se fue a ver, manda un rincón de miedo Y solo hay una lloro, vida, 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 por vivir Camino en camino, pero no levanto el vuelo Levanto un sacito, la ilusión de mi sueño Con mi mano, solamente en silencio Y volar, y atravesar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor Inventar horizontes nuevos Y cantar Ya no romper mi voz Gritando y vencer Al amor Y vencer Al amor Gracias 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 En la placa Camino y camino Pero no levanto el color Levanto el castillo De ilusión Hay sueños Camino y camino Pero no levanto el color Levanto el castillo De ilusión Hay sueños Vivo Yo acalicé al cielo con mis manos No olvidar Mi dolor Inventar Horizontes Nuevos Me encantará Y hasta romper mi voz Gritando y vencer Al amor Al amor Camino Camino y camino Pero no levanto el color Levanto el castillo La ilusión Y el sueño Mi dolor Muchísimas gracias Camino y camino Camino y camino Y me canto el sol De nuevo Y cantar A cada vez en mi voz Gritando y vencer Al amor Al amor Al amor Al amor Un progreso Que me amaba Que me amaba Suena Si Amor 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 Amor